saludos cordiales señoras y señores soy junior muñiz estas son tus noticias hoy vamos inmediatamente con la información principal se acuerdan del agresor que le dio el golpe a su padre y lo dejó tendido en el suelo y luego lo monta en la pick up allá en las piedras mire este señor rechazó no aceptó la vista preliminar y va a declararse culpable este señor a pesar de haber alegado en vistas previas según el periódico noticiel que su acción respondía a detalles no vistos en el salvaje vídeo que salió a la luz pública hoy anunció que renunciaba a su vista preliminar emanuela ponte imputado de golpear en el rostro a su padre en un incidente ocurrido en las piedras renunció esta mañana a la vista preliminar y ahora hará alegación de culpabilidad por tentativa de agresión agravada y cumplirá cuatro años con seis meses de cárcel la fecha para este desarrollo será el próximo 5 de febrero en el tribunal de humacao notificó e informó a noticiel el fiscal de distrito ya mil guarve para el 5 de febrero será la sentencia de este abusador señoras y señores que consternó a todo puerto rico con esa agresión contra nada más y nada menos que su señor padre definitivamente este individuo necesita ayuda ojalá que se rehabilite en la cárcel y salga para bien sea un hombre de bien y siga portándose bien se busca sospechoso de liderar ganga dedicada a call jacking contra quien pese a una orden de arresto con una fianza de 1.4 millones de dólares por disparar contra policía municipal contra el hombre pesa esta orden de arresto la policía de puerto rico está solicitando la colaboración ciudadana para dar con el paradero de jensen medina boria de 38 años sospechoso de liderar esta ganga dedicada al robo de autos a mano armadas y contra en quien pesa esta orden de arresto por tentativa de asesinato según publica el periódico foro noticioso en la red el parto de jennifer gonzález podría ocurrir en cualquier momento la comisionada indicó que los médicos se advirtieron que el alumbramiento pudiera adelantarse por tratarse de gemelos en pocos días llegará a los ocho meses de embarazo la comisionada residente en washington y precandidata a la gobernación por el pnp jennifer gonzález agraciadamente todo marcha bien y en buen estado de salud aunque sus médicos le dejaron saber que el parto podría adelantarse y ocurrir en cualquier momento señoras y señores en cualquier momento para la comisionada residente de puerto rico en washington jennifer gonzález colón según sus propios médicos y si es según la propia comisionada residente a preguntas de la prensa durante el día de hoy otras informaciones señoras y señores gobernador veta la medida que prohíbe según el periódico metros prohíbe el discrimen laboral por tatuajes pelo teñido y los famosos piercing por segunda ocasión el gobernador está vetando esta medida que prohíbe prejuicios y discrimen en el ámbito laboral contra individuos que tengan tatuajes cabello teñido o piercing el proyecto de la cámara 1270 según publica el periódico en la noche de hoy periódico metro el proyecto busca crear la ley para la prohibición del discrimen en el empleo a personas con tatuajes perforaciones corporales o cabello teñido tanto en el empleo público como privado en el 2016 la representante independentista maría del uro de santiago presentó el proyecto del senado 286 que también tenía los mismos fines por otro lado el periódico el nuevo día informa en su edición digital que pedro perluisi está decretando el gobernador está decretando tres días de duelo por el fallecimiento del ex alcalde de atillo jose chely rodríguez el gobernador decretó tres días de duelo por la muerte del ex alcalde el ex líder municipal murió el domingo tras complicaciones de salud relacionadas con sus riñones aparentemente tenía una diabetes crónica que lo llevó a dializarse por problemas renales el gobernador decretó estos tres días a partir de mañana martes 23 hasta el jueves 25 en honor a la memoria del ex alcalde atillano llega a san juan uno de los aviones más grandes del mundo primero él fue el barco que llegó a ponce y ahora un avión de los más grandes del mundo uno de los aviones más grandes del mundo de nombre antonov 124 llegó en la tarde de hoy a el aeropuerto internacional luis muñoz marín en carolina hoy se recibió el impresionante antonov 124 una de las aeronaves más largas más de más carga más grande y sorprendentes del planeta lee la publicación a través de la página de facebook de los administradores de el aeropuerto se trata del mismo avión que fue utilizado para traer carga y suministros tras el paso del huracán maría por puerto rico en el 2020 en 2017 más bien la aeronave tiene una capacidad de hasta 150 toneladas y una autonomía de vuelo de hasta 5 mil 400 kilómetros ahí está señoras y señores el avión más grande llegó a san juan o a carolina al aeropuerto internacional durante el día de hoy según el periódico el vocero para finalizar el nuevo día dice que fuerzas armadas de eeuu y gran bretaña lanzan nuevos ataques contra utíes en yemen las fuerzas armadas de eeuu y gran bretaña lanzaron estos nuevos ataques contra los utíes en el país en el país yemení en la segunda ocasión en que llevan a cabo ataques coordinados contra plataformas de lanzamiento de misiles utilizadas por los combatientes respaldados por irán las fuerzas armadas eeuu y gran bretaña bombardearon hoy varias instalaciones utilizadas por utíes en yemen la segunda ocasión que ambos países llevan a cabo ataques coordinados contra plataformas de lanzamiento de misiles utilizadas por combatientes respaldados por irán según trascendió en el día de hoy señoras y señores estas son tus noticias hoy soy junior muñiz lo dijo junior gracias síganos en todas las redes sociales suscríbase en nuestro canal de youtube de le suscribir ser el like de le compartir y dele a la campanita para que le aparezcan nuestras actualizaciones lo dijo juniors gracias